Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Con el número 6, 8, 7, 6, 68, 76 de la serie 327. Vamos a corroborar el número ganador de los 12 mil millones de pesos. Es el número 6, 8, 7, 6, 68, 76 de la serie 327. En GER tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca, con ágil servicio, ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios en un solo lugar. GER, soluciones en tus manos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.